Muy bien chavales, estamos aquí, campamento, fijaos, en la parte de fuera del terreno, lo que es el río, y vamos a entrar. En este vídeo vamos a mostrar lo que es la totalidad del campo. Vamos a dar un paseo, ya que hoy sí puedo ir con Cachuzca por todos lados. Te creas tú que no está profundo. Hay que hacer el puentecillo, aquí ya es despejar la entrada, de puta madre. Hemos puesto un cartel. Y se han pasado para abajo, aquí cabes de cojones. Vamos. Luego ya sería seguir dándole hostia a los zarzas y apartándolo todo. Venga, vamos ligero, vamos para la parte que no he descubierto hoy, que sería la parte del vecino, la de 1200 metros cuadrados. Que también hay que solucionar ahí el problema de la acequia. Pasa lo mismo que en el otro lado. Y sí, es grande, de cojones. Mira, subiendo este ribacito, esto, hasta ese ribazo que se ve ahí, todo esto, sería mi bancal, hasta el fondo. Porque también tenemos para usar este de aquí, el vecino, que no lo he visto yo, pero también es un bancal bastante grande. Encontro aquí otro cebadero de caza. Como pilla al cazador, lo vamos a emparejar bien. Nos va a apagar medio campo. Mira, esto, todo, cerrada. Porque allí pasa lo mismo, la acequia está cerrada, pero cae. No, sería abrir en donde podamos una canada y que evacúe lo mismo. Pero bueno, esto para otro día. Primero hay que centrarse en ese, ¿verdad? Hay falta el tablacho, cae por la acequia. Y bien, vamos a subir, porque quiero mostraros, yendo por la acequia, que se puede ir el lado al otro. Mira, hielo todavía. Subimos por aquí. Bien, 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 bien. Y aquí, de aquí para abajo, sería todo el terreno. Desde aquí los francotiradores pueden arrasar, desde el borde. Vamos con cuidado. Se sube por ahí. Entonces, que esto también se podría usar para el terreno. Este camino va de un lado al otro del campo. Esta es la zona para las nipes. Hay un zarzar ahí, que menudo CQB sale solo en el zarzar. En fin, vienes por aquí. Pela, ¿eh? Sí, es grande de cojones. Allá abajo está el cañá de la entrada. Ese de allí. Pero bueno. Seguimos, 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 seguimos. Mira. Aquí también hay una fuga. Cada vez que hay agua de más. Seguimos, seguimos, seguimos. Todo esto de allí enfrente. Todo. Y hasta allí. O sea, mirad a ver si hay terreno aquí. Y todo esto está guapísimo. Vamos con el francotirador desde que arribota. Tiene ciertos lados que tiene unas posiciones cojonudas. Pero bueno. Vamos a ir llegando. También hay que quitar mierda. Aquí la cequero pasa poco. Hay que darle un toque. Y decirle, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, porque míralo aquí cómo está el agua. Esta es mi... La que me corresponde a mi parra. Bueno. Todo esto de allí para allá. Todo lo que estamos recorriendo. De este lado de la cequia para abajo. Todo de nuestro. Ahí está mi presica del otro día. La senda que había antiguamente. Hay que repasarla. Esto también hay que repasarlo. Ahí tenemos un aliviadero. Porque si no es que se desbordaba todo. Iba cayendo por ahí. Bien, está aguantado. Aunque sigue filtrando agua. Hay que andarlo aún más. Porque no está casi casi a andar. Es que estaba durísimo. Bien. Llegamos por aquí. Ahí es donde estaría la otra entrada. Por allí. Por esa zona. Todo esto también se puede despejar y usarse. Todo esto de aquí también. Ahí unos cuantos metros. Y ya entraríamos. Por aquí cebaderos. Que bueno. Nos va a servir de papelera. Los pidones. Y ya te digo. Al que pillemos aquí cazando o cebando o algo. Le vamos a meter un paquete. Que va a ser como... Bueno. Ya está todo señalizado. La parcela la hinca aquí. Porque es donde mejor hinca. Pero... Bueno. Ya no creo que el sitio va a ser aquí. Para que venga por aquí. Es la piedra privada. Bueno. Seguimos. Contando el panorama. Aquí hay que arreglar. Porque aquí habrá otra entrada. Pero los árboles de ese árbol gordo y ese día los vamos a respetar. Para que sigan creciendo los pequeñicos. Todo esto de aquí. Hoy que puedo entrar dentro. Puedo mostrarlo. Esto es un auténtico bosque. Aquí habría que cortar todos los árboles con los herruchos. Pero aquí sacamos mucha madera. Luego, luego una caseta de obras podemos hacer con todo esto. En fin. Este sería por aquí. Aquí hay una de las entradas que hice. Del otro día que tuve despejado aquí este ribazo. Porque no podía pasar. Pero aquí se entra y se sale. Se va andando. Pero mirad. Aquí escupe todo el agua. Si hay que revisar por ahí. Qué pasa. Desde ahí. Todo eso que pasa por ahí. Ahora venimos para acá. Por aquí también seguimos despejando. Mirad la vara donde las tengo. Todo esto lo seguimos despejando. Y aquí nos quedamos. Luego habría que seguir para allá. Despejando todo el ribazo. Pero bueno. Quédate putas tardes. Esta parte se ha secado. Y esto. Mira. Estaba también. Renagado. Pero esto sí se ha secado rápido. Porque el agua llegaba hasta por aquí. Mirad. Ahí todavía queda agua. A ver si me da esperanza de que se chupe rápido en cuanto cortemos los dos puntos. Este de este lado y este de ahí y el otro de allá. Pero bueno. Y ya por aquí seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Así para que veáis bien. Que sobre el terreno y cuando se vea despejado se va a ver mejor. Lo suyo a ver si viene el Paco, Paquito, Paqué. Y con el dron le echamos una grabación aérea. Para llevar una idea. Bueno. Y es todo esto. Ya acabo de dar la vuelta. O sea, se puede flanquear por ahí arriba. Se puede dar el combate por acequia. Y este sería el inicio de la cuesta. Que ya os comentaba. Aquí hay que repasarla. Pero está hecha la cuesta. Que va a la entrada. Se queda de cojones. Que cago en dios. Y hasta ya falta ahí el puente para salir. Ponemos una caja en medio con piedra. Y eso lo usamos de base en el centro para poner dos tablones. Y fuera. Bueno señores. Aquí. En campamento. Écija. Nos despedimos.